¡Oh! 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 Y escuchame hermanito, te vengo a liquidar ¿No sabés? Yo te acabo de despertar Esos ojos de netuza no me pueden anular Y vas a ver mundito, tengo que atacar Ey entonces ahora te mato como un psíquico Decí que me va a liquidar, pero ahora te dejo en estado líquido Ey entonces te vas para la nube, tu estado no sube Ahora te dejo en estado crítico Ey no sabés, yo te hago bien por paraciones Y vas a ver, no te tengo compasión Vas a ver que a tu rima le falta más pasión Y a tu mente le falta más coordinación Coordinación, pero no coordinas nada Sabes que te digo que adelante mío no sos nada, una papada Igual te digo que ahora amigo, ¿qué querés decir? Si no puedes fluir, solo decís pura gilada Ey vos sabés que las rimas sin cesar Me miras a la bota y creo que me quieres besar Yo no sé, ni me dejes van a hacer ejescer Yo te mato puto cuando voy a ver desaparecer Ey acote de mi boca, solo se dispara ¿Dónde está la gente? Dijiste vos, corrieron cuando te dieron la cara Igual te digo que ahora ¿quién te quiere conocer? Si ahora te digo con free, te puedo demoler Vos sabés con free amigo, pero vos no me demolés Yo me tengo un chito más grande, yo te puedo coger Acá con mi rima, sabés como te vengo a mantener Pedazo de pelotudo, solo vos me quedabas a tocomés Vamos a bizarrearla, y ahora este la cota va a cogerme Si me va a cogerme en la chota hijo de puta Ahora te digo naga de puta Ey te voy a ganar sin réplica y no distinta Adiós 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 Es una pavada, por eso te digo, estoy rompiendo con solas Vos sabés que mi rima ahora tiene más que para Por favor, no me des el auguro que hace tu hermana Es así que mi rima ahora quede más sana Tengo rima, fiel, la rima, fiel, la que para Vos no jada Si a mi estilo, amigo, vos no te acercás ¿Para qué va a decir mi hermana? Si para eso vos estás ¡Chabón! 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 ¡Chabón!